Bruce Lee fue una leyenda en todos los sentidos de la palabra. Este artista marcial conmovió los corazones y las mentes de muchos en todo el mundo, ya fuera a través de sus extravagantes escenas de lucha o de la serenidad de sus reflexiones filosóficas. Cuando murió en el 73 ya había construido un legado que desafiaba al tiempo. A pesar de solo tener 32 años, muchos de nosotros ni siquiera vivíamos entonces, pero seguro que recordamos al famoso artista marcial y estrella de cine. Aunque Bruce Lee tiene muchos talentos y muchas habilidades, sus habilidades en las artes marciales eran sin duda su punto fuerte. De hecho, este hombre era tan asombroso que muchos creen que podría haber sido sobrehumano, y en este video exploraremos algunas pruebas que dan credibilidad a estas afirmaciones. Acompáñanos en este video a echar un vistazo de 10 pruebas que demuestran que Bruce Lee era un superhumano. 10. LA BANDERA DEL DRAGÓN Definitivamente, el ascenso de Bruce Lee a la cima de las artes marciales no fue accidental. Desde muy joven supo que estaba destinado a ser un gran luchador, y literalmente pasó cada momento de su vida perfeccionando sus habilidades para ser el mejor. Ahora bien, si tienes alguna experiencia en la lucha sabes que tienes que estar en plena forma física. De lo contrario, hay muchas probabilidades de que te golpeen en el trasero. Bruce Lee, sin embargo, estaba tan dedicado a su arte de lucha que rozaba con lo que podríamos considerar como obsesivo. De acuerdo con la información brindada por la esposa de Bruce Lee, pasaba prácticamente cada momento de vigilia y tiempo libre que tenía entrenando. Así de disciplinado y concentrado era, Bruce se centraba especialmente en su núcleo, la parte del cuerpo que incluye el torso y el estómago. Creía que esa parte del cuerpo intervenía básicamente en todas las formas de movimiento y técnicas de lucha, por lo que se dedicaba aún más tiempo a desarrollarla. Pero, como era un hombre destinado a grandes cosas, Bruce no estaba dispuesto a hacer los ejercicios de entrenamiento habituales. En su lugar, inventó su propio régimen de entrenamiento llamado BANDERA DEL DRAGÓN. En la BANDERA DEL DRAGÓN, Bruce se tumbaba en un banco y luego levantaba todo el cuerpo del banco sin tocar la superficie, más que con los hombros. A partir de ahí, mantenía esa posición equilibrada durante minutos, levantando y bajando todo el cuerpo a voluntad, algo que probablemente me saltaré la próxima vez que yo vaya al gimnasio. Hoy en día, la BANDERA DEL DRAGÓN es un elemento básico de muchos programas de entrenamiento de artes marciales y sesiones de ejercicio, aunque sinceramente no creo que haya nadie que pueda hacerlo como Bruce Lee. 9. BRUCE COGIÓ GRANOS DE ARRÓS CON PALILLOS Aunque la forma física es sin duda una gran manera de enfrentarse para cualquier luchador, también es importante que trabaje varios de sus instintos. Y entre estos instintos, casi ninguno importa más que los reflejos. La capacidad de pensar con rapidez y de reaccionar a los cambios que se producen a tu alrededor va a ayudar a cualquiera, especialmente a un luchador que se encuentre en una situación poco abrumante durante el combate. Bruce lo sabía bien y siendo el luchador obsesionado y centrado que era, trabajó incansablemente para perfeccionar sus reflejos de modo que pudieran ayudarle mientras luchaba. Pero mientras la mayoría de la gente utiliza métodos normales para entrenar reflejos, creo que todos sabemos que Bruce no era de los que harían algo normal. Según la leyenda, lanzaba granos de arroz al aire y los atrapaba literalmente en el aire solo con palillos. Ahora bien, si has visto el clásico de 1984, la asombrosa película de Karate Kid, probablemente recordarás el mítico y asombroso momento en que el señor Miyagi entrena a Daniel para atrapar una mosca con un par de palillos. Y estoy bastante seguro de que la película se inspiró en el legendario Bruce Lee. Se dice que Bruce era un maestro de este ejercicio y que atrapaba el arroz casi siempre que lo lanzaba al aire, pero no hay pruebas de video de ello. Pero tomando en cuenta lo dedicado que era este tipo, no dudaría ni un segundo que realmente hubiera sido capaz de atrapar estos granos de arroz. 8. Bruce era inusualmente fuerte. Siempre que piensas en la palabra superhombre, es fácil entender por qué una de las primeras cosas que te vienen a la mente es la fuerza. Y al fin y al cabo, los superhéroes pueden realizar increíbles proezas de fuerza como si nada. Pero si hay que describir a Bruce como un superhombre, es lógico que sea mucho más fuerte que cualquier persona común y corriente. Y siendo realistas con solo mirar a Bruce, puedes dudar fácilmente del hecho de que pudiera tener una fuerza sobrehumana. Al fin y al cabo, no era necesariamente la persona más musculosa, ni siquiera tampoco la más tonificada. Y con su estatura relativamente pequeña, es bastante tentador pasar por alto su fuerza. Pero te estarías equivocando. Con solo ver algunos de sus videos de entrenamiento, puedes tener la sensación de que Bruce era muy fuerte. Basta con verlo trabajando con sacos de boxeo. La mayoría de la gente que utiliza grandes sacos de boxeo para practicar sus patadas y puñetazos lo hace de forma lenta y controlada, incluso los que tienen abdominales y 200 paquetes. Bruce, en cambio, destrozaba estos sacos como si fueran queso suizo. Al parecer, Bruce incluso tenía dificultades para utilizar sacos de boxeo normales porque simplemente los atravesaba y destrozaba. Así que, como de costumbre, necesitaba siempre de un nuevo reto a la altura. Ahora bien, ten en cuenta que los sacos de boxeo normales pesan unos 50 kilogramos. Pero los sacos que Bruce utilizaba pesaban más de 135 kilogramos. Es decir, casi tres veces más que un saco de boxeo tradicional. Y estoy bastante seguro de que Bruce también llegó a destrozar a esos chicos malos. Así que podemos decir con seguridad que no es un hombre del que te gustaría recibir un puñetazo o una patada en tu hermoso cuerpo. ¿O qué opinas tú? 7. Un enfoque irregular del ejercicio. Todo el mundo hace ejercicio. Algunos lo hacemos más que otros. Pero esa es una discusión para otro día. Entre las muchas rutinas de ejercicio que existen, las flexiones y las dominadas son unas de las más populares que existen a día de hoy. Ni siquiera tienes que ser un luchador para aprender a hacer flexiones o dominadas. Al fin y al cabo, ambos ejercicios ofrecen lo mejor de dos mundos. No necesitas ningún equipo especial para hacerlo, y son lo bastante difíciles como para ayudarte a sudar y sobrecargar tu cuerpo. Gracias a su complejidad, todos tenemos un umbral de flexiones y dominadas que podemos realizar. Algunos de nosotros podemos hacer hasta 50 flexiones de una vez, mientras que otros solo podrán hacer unas 10 flexiones. Sí, lo admito, soy del último grupo, pero no me avergüenza. Pero esto es lo que pasa. Bruce estaba en un nivel totalmente distinto. Si tienes un número concreto de flexiones que te sientes cómodo haciendo, te garantizo que Bruce Lee podía hacer el doble, sin ni siquiera sudar. Y si sigues dudando, bueno, considera esto. En algún momento, Bruce fue sometido a una prueba para ver cuántas flexiones podía hacer. Y al más puro estilo, Bruce Lee decidió subir el listón completando la prueba con una sola mano y utilizando tan solo dos dedos, sujetándose solo con el pulgar y el índice. E incluso así, fue capaz de hacer más de 200 flexiones. Bruce fue capaz de subir aún más el listón cuando se propuso completar un reto diferente haciendo flexiones con solo dos pulgares, y en esta posición consiguió hacer más de 100. Y ahora el gran final. Si calificamos a Bruce según las flexiones normales con las dos manos que a todos nos cuesta hacer, se dice que fue capaz de hacer más de 1.500 sin parar. El hombre era una bestia en las tablas, y de alguna manera definitivamente jamás querrías enfrentarte a una competencia contra este hombre superhumano. Después de todo, alguien que puede hacer 1.500 lagartijas no es de este planeta. 6. Bruce era demasiado rápido para ser filmado. Bruce Lee empezó su vida temprana como artista marcial y, como muchos de la época, había pasado gran parte de su vida perfeccionando sus habilidades. Así que cuando Hollywood le llamó, básicamente ya se había convertido en uno de los artistas marciales más famosos del mundo. Pero aquí está la cuestión. Bruce estuvo a punto de no entrar en el mundo del cine. En aquella época la tecnología cinematográfica estaba llegando a su apogeo, y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Bruce era tan rápido que los directores tenían literalmente problemas para filmarle. En 1966, Bruce tuvo una de sus mayores oportunidades en la pantalla con El avispón verde, una serie de televisión de superhéroes que solo duró una temporada, pero en la que Bruce fue sin duda alguna la estrella revelación. Sin embargo, rodar la serie fue todo un reto, porque las cámaras de la época no podían captar sus movimientos en tiempo real. A diferencia de hoy, que tenemos cámaras que pueden grabar hasta 240 fotogramas por segundo, la mayoría de las cámaras de cine de los 60s y 70s tenían dificultades incluso para grabar a 24 cuadros. Esto significaba que muchas de las escenas de lucha de Bruce Lee no podían mostrarse correctamente a cámara. Lee podía dar hasta 9 puñetazos y 6 patadas respectivamente en un solo segundo, y seguro que no había nada que pudiera grabar tan rápido. Los productores de The Green Hornet afirmaban que muchas de las grabaciones que tenían mostraban a Bruce aparentemente inmóvil mientras todos sus enemigos caían al suelo. Pero en realidad, el hombre era demasiado rápido para ser captado por las cámaras. Al final, los cineastas tuvieron que pedirle que bajara un par de peldaños para poder seguir sus acciones. Si no, no habrían podido grabarle nunca. 5. El puñetazo de una pulgada El campo de las artes marciales está lleno de hazañas llamativas. Puedes ver a artistas rompiendo losas de hormigón como si fueran de plástico o saltando a gran altura como si llevaran tirantes atados a la cintura. Sin embargo, yo diría que ninguna hazaña de artes marciales es tan famosa como el puñetazo de una pulgada del impresionante Bruce Lee. Como su nombre indica, el puñetazo de una pulgada hace que Bruce golpee a un objetivo a tan solo una pulgada de distancia. Y esto hace que lo lance por los aires. El puñetazo se ha convertido en una leyenda de la cultura popular e incluso aparece en la película clásica de culto Kill Bill. A pesar de estar a solo 2 centímetros de su objetivo, el puñetazo de Bruce podría lanzarlo por los aires a una distancia de hasta 5 metros. Aún así, el puñetazo era lo bastante fuerte como para incapacitar a la víctima una vez que había aterrizado. Según un investigador de la Universidad de Stanford, los puños de Bruce recorrían una pequeña distancia en apenas milisegundos para asestar el puñetazo de una pulgada. Sin embargo, para asestar el puñetazo en realidad Bruce utilizaba la fuerza de sus piernas. Bruce endereza las piernas con una rápida y explosiva tensión de las rodillas, y esta repentina sacudida de las piernas aumenta la velocidad de las caderas, lo que a su vez mueve el hombro hacia adelante y le permite empujar el brazo. A continuación, el codo de Bruce se extiende también muy rápidamente, impulsando así el puño hacia adelante y por último moviendo la muñeca justo antes del impacto, aumentando así aún más la velocidad de este impresionante puñetazo. En el momento en que Bruce acesta su puñetazo de una pulgada, ha combinado la fuerza de algunos de los músculos más grandes de su cuerpo. Se calcula que la fuerza del puñetazo es casi equivalente a la de un choque de coches a unos 50 kilómetros por hora. Por eso, no es de extrañar que el puñetazo haga volar a sus adversarios en un instante y los doler. 4. La patada de Bruce lanzaba a la gente literalmente por los aires. Como artista marcial decidido que era, Bruce también era experto en utilizar prácticamente todo lo que tenía cuando llegaba el momento de tirar. Y aunque la mayor parte de la devastación que causaba era con las manos, Bruce tampoco era precisamente un peso ligero cuando se trataba de usar las piernas. De acuerdo con muchas fuentes, una de las posesiones más preciadas que tenía Bruce Lee era su escudo de entrenamiento. Lo utilizaba para practicar sus patadas y lo llevaba a todas partes. De acuerdo con los informes, a Bruce Lee le gustaba invitar a la gente a que se pusiera el escudo de entrenamiento y luego este procedía a darles unas buenas patadas. La cantidad de energía que ponía en los escudos variaba, pero se observó que Bruce podía patear fácilmente a la gente con tanta fuerza que salían volando por los aires. 3. El truco de magia relámpago. A todo el mundo le gusta un poco de magia, estira la mente y hace que todos queramos creer en lo verdaderamente increíble. Bruce, que nunca deja pasar la oportunidad de asombrar, también practicó magia en su día. Solo que este truco demostraría una vez más lo sobrehumano que era este hombre. Siendo realistas, ya todos conocemos el célebre truco clásico en el que un mago te saca una moneda de la parte posterior de la oreja. Pero Bruce tomaba este truco y lo modificaba un poco en su propia versión. Colocaba una moneda en la palma de tu mano y te pedía que estiraras la mano con la moneda dentro. En el momento en que notaras cualquier ligero movimiento en el cuerpo de Bruce, tu tarea consistiría en cerrar la mano rápidamente para que no pudiera coger la moneda. Puede parecer como algo sencillo, pero el caso es que Bruce fue tan rápido que nadie pudo impedir que cogiera la moneda de su mano. Es una prueba más de lo rápido que era este impresionante hombre. Para añadir un grado más de dificultad, decidió cambiar las cosas, y en lugar de intentar solo coger la moneda sustituir a la moneda que había cogido por otra completamente diferente. Todo esto antes de que pudiera siquiera tú cerrar la mano. Ahora imagínate que Bruce Lee hubiera decidido ser carterista. Probablemente se habría forrado los bolsillos más que con las artes marciales. 2. Era invencible. Las cualidades de Bruce Lee como artista marcial se hicieron evidentes muy pronto, pero por alguna razón todavía había que convencer a mucha gente. Aunque se había convertido en un hombre mundialmente conocido en la década de 1960, Bruce siempre era retado a peleas callejeras. Mucha gente de aquella época necesitaba que le convencieran, o quizás simplemente les encantaba que les golpearan. ¿Quién sabe realmente? Aunque la mayoría de las veces Bruce se encogía de hombros ante los desafíos, había ciertas ocasiones en los que tenía que demostrar exactamente lo bueno que era. Y vaya si era convincente con la gente. En el rodaje de Enter the Dragon, Bruce fue retado a un combate, y aceptó. Y cuando empezó a destrozar a su oponente, esquivando todos y cada uno de los golpes que le lanzaban, acabó sometiéndolo contra una pared. Luego, cuando terminó el siempre magnético y anónimo Bruce Lee, seguía dando una lección de combate, pateando el trasero de alguien y enseñándole cómo lo hacía. Pues sí que es un tipo bastante estupendo. 1. Le dislocó el hombro a alguien. De una bofetada. Ah, llegados a este punto, ya hemos hablado de las locas proezas de fuerza de Bruce y del hecho de que su delgado cuerpo no le hacía justicia. Pero en caso de que aún dudes de lo fuerte que era, tal vez esto lo haga por ti. A pesar de que era obviamente más fuerte que los demás y de que necesitaba conseguir equipo especial solo para entrenar, todavía había ocasiones en las que Bruce tenía que enfrentarse a gente de verdad. No estoy seguro de por qué alguien en su sano juicio vería a Bruce Lee y diría, hey, ese es el tipo con el que quiero hacer sparring. Pero bueno, supongo que algunas personas realmente creían en sí mismas en la década de los 60s. En cualquier caso, se ha informado de que una vez Bruce Lee le dislocó el brazo a alguien en un entrenamiento. Ahora bien, ten en cuenta que la víctima no podía ser cualquier persona. Debió de ser un artista marcial muy entrenado que probablemente pensó que tenía los cojones necesarios para enfrentarse cara a cara con el grandioso Bruce Lee. Pero aún así este se dislocó todo el hombro. Según los informes, Bruce estaba bastante confuso cuando se enfrentaron a él tras el altercado. Según él, ni siquiera golpeó muy fuerte al tipo, y lo que muchos pensaron que era un puñetazo fue de hecho, más bien una ligera bofetada. Una vez más, no sé lo difícil que es aprenderlo, pero no te acerques a Bruce Lee a distancia de golpeo. No, es una buena idea. Teniendo en cuenta las muchas hazañas que consiguió realizar en su vida, es fácil ver por qué muchos recuerdan a Bruce Lee como el mayor artista marcial que jamás haya existido. Pero quizá la razón por la que llegó a ser tan bueno en el combate fue el hecho de que simplemente no era un ser humano normal. Realmente, no estoy seguro de por qué muchas personas decidieron seguir acercándose a él, pero al menos fueron la prueba viviente que todos necesitamos de que era un semidios, que básicamente caminaba entre nosotros. ¿Y tú qué opinas que era este superhombre? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.